Mi amor, te me paras ahí porque tenemos que hablar. Tú y yo vamos a terminar esa relación, pero es ya. ¿Pero por qué? Porque sí, mi amor, porque lo que pasa, mira, ya tú no me puedes suplir a mí mi necesidad porque yo soy una mujer que estoy hecha a base de vitamina C. ¿Y cuál es la vitamina C? Adiós, fácil. Yo necesito comer, necesito una casa, necesito un celular. Necesito una cama, necesito un carro y también necesito chatear, mi amor.